Estamos ante el cuarto creciente. Desde el día de ayer la luna logró ese ángulo de 90 grados para con respecto al sol, sinónimo de acciones contundentes con las que podemos ser consecuentes, con las cuales podemos declinar a pasados. El cuarto creciente es perfecto para comprometernos en declinar malos hábitos, cambiar nuestra vida, incluir cosas nuevas. Aries, por ejemplo, ante ese hecho simplemente encuentran aliados, ayudas, apoyos y soluciones, así que no deben dudar de sus acciones. En lo profesional tienen frutos, consecuencias de las semillas que vienen sembrando, en lo económico el éxito se evidencian los hechos y en el plano sentimental puede ser sinónimo de nuevas personas, de nueva gente con la que se puede interactuar, aunque es quizás más una relación fraterna y amistosa que otra cosa. Los Tauro, los Tauro ante la presidencia y la presión de ese astro entran en un ciclo fundamental para su actividad profesional. Los cambios, los ajustes que pretenden realizar, los movimientos que pretenden ejecutar, los llevan por buenos resultados, por buenos caminos, así que no deben dudar de lo que hay que hacer. Un tiempo ideal para firmar documentos, legalizar cosas que tengan pendientes. Y en el área de pareja, la persona que llega trasciende en el tiempo, así que deben pensar muy bien lo que hacen, sopesar sus decisiones y especialmente los acuerdos a los que pretenden acceder. Los Géminis, ante este astro, están en un periodo clave para los grandes viajes. Los traslados laborales son más que una realidad. Y no olviden que en el plano profesional es donde se cimenta el futuro debidamente, donde se establecen las bases para avanzar con vigor hacia el mañana. No deben dudar de las acciones, deben simplemente implementar lo que es necesario, tomar decisiones de fondo. Y no olviden que los proyectos son valiosos, pero se necesitan acciones concretas. Los Géminis muchas veces están llenos de ilusiones, así que hay que bajarse de la nube y poner el pie en la tierra. Los cáncer, este astro se convierte en el sinónimo de malestares en la salud. Miembros inferiores, tobillos, pantorrillas, deben ser muy cuidadosos con el sueño, deben tratar de dormir las horas respectivas y que sea de una manera regular para que así se eviten alteraciones en los relojes biológicos. En torno al amor y a la vida sentimental, los desacuerdos y las grandes dificultades de coincidencia se evidencian. Ojo con los disgustos, con los altercados, hay que hacer lo posible para que la concordia, la dulzura y la amorosidad prevalezcan pese a este atravesado planeta.